bueno vamos a ver cómo revivir una batería de una rtx 150 aquí de no abrir pero vamos a hacer exactamente lo contrario lo primero que vamos a hacer es abrir los tapones que nos dan el acceso a los vasos de las celdas de la batería esta batería es de 12 voltios y pues va a tener 6 vasos cada uno de los voltios que están en serie y suman 12 voltios con alguna herramienta con una navaja vamos a empezar a abrir cuidadosamente cada tapón hay que tener cuidado porque aunque estas baterías son secas pueden tener algunos vasos más líquidos que otros el principal problema de estas baterías que con el tiempo se van secando y cuando ya no tienen suficiente líquido en los vasos no pueden sostener la carga ya no recargan y cuando se usan se descargan rápidamente lo que vamos a hacer entonces es abrir lentamente cada uno de los de los vasos y lo vamos a rellenar con un líquido de batería entonces lentamente a cada uno vamos a irlos abriendo aquí ya tenemos todos listos y podemos ver que están prácticamente secos no tienen casi nada de líquido esta batería así como ésta no es capaz de encender la moto por el encendido eléctrico pero si puede encender una bombilla de la farola principal que sabemos que es una bombilla que consume bastante corriente esto que nos quiere decir que no necesariamente que la batería pueda prender una bombilla de esta uno creería que no que está buena pero no la batería está mala y no puede encender la moto por el arranque eléctrico visto entonces vamos primero vamos ahora a rellenar todos los vasos con este líquido este simplemente es agua para baterías sin ácido ni nada es sólo un agua purificada que venden para las baterías las baterías antes eran sólo de plomo ácido y no no tenían nada adentro sólo los electrodos y el ácido estas baterías en particular trae la celda separada por unas membranas de celuloides que aislan cada una de las capas y mantienen el líquido de la el ácido más cercano entre las capas eso tiene una ventaja que es que las baterías son más resistentes a las vibraciones por ejemplo pero las hace menos resistentes a corrientes grandes de sobrecargas que se presentan por ejemplo cuando le damos arranque eléctrico a la moto y hace que la batería pues pierda vida útil muy rápidamente entonces vamos con una jeringa lentamente vamos a ir llenando vaso por paso vemos que absorben bastante agua no tenemos que llenarlas a rebosarla porque lo único que tenemos que hacer es hacer que cubran las celdas que cubra la totalidad de las celdas pero no que queden casi votándose porque ahora que la pongamos a cargar el volumen del del líquido que estemos ingresando va a aumentar porque sube la temperatura y porque empiezan a generarse gases si la llenamos mucho se nos va a hacer un reguero y podemos dañar cosas y lo que va a salir de ahí prácticamente ya va a ser una concentración muy alta de ácido sulfúrico aquí es muy recomendable tener mucho cuidado porque ya al tener acceso a estas partes de la batería estamos casi que en contacto con ácido sulfúrico entonces mucho cuidado que no nos vayamos a quemar o hacer un daño entonces con mucha paciencia y mucho cuidado vamos a ir llenando cada uno de los vasos de la celda hasta que todos queden más o menos al mismo nivel si estamos en un caso extremo por ejemplo esto no es para revivir la batería para siempre o sea esto es simplemente para que no dure unos días o meses a lo sumo unos meses más si mientras conseguimos otra batería una batería cuando empieza a fallar ya hay que cambiarla no es nada hay gente que dice que se revive que eso es mentira hay que cambiarla esto es sólo por un tiempo mientras conseguimos una nueva batería supongamos que estamos en un caso extremo en una región apartada y no tenemos forma de conseguir una nueva batería cierto esto es un método que nos puede salvar en caso de estar urgidos de tener una batería en buen estado solamente teniendo esta agua podemos repararla y tener una batería en decentes condiciones si es demasiado extremo por ejemplo ni siquiera tenemos esta agua le podemos echar agua normal entre más limpia mejor pero puede ser agua normal el agua normal funciona pero no nos va a funcionar tanto tiempo podríamos estar hablando según el estado de la batería y según la suciedad del agua podríamos estar hablando de días o de horas nada más entonces es un caso ya extremo es lo último que a lo que podemos recurrir si estamos en una verdad es un caso de vida o muerte en una región apartada ya sabemos que le podemos echar agua normal y nos va a funcionar bien secamos pues todo el exceso cuidadosamente siempre hay que estar muy pendiente de no dejar que quede mucho de este líquido por ahí regado o ácido porque él no reacciona muy rápidamente pero de a poco se va comiendo las cosas se comen la tela se comen muchas cosas entonces limpiarlo bien siempre después de cada manipulación ahora vamos a poner a cargar la batería listo yo voy a utilizar esta fuente de 12 voltios para ponerla a cargar si no tienen tienen que tener cuidado con la polaridad que no vayan a dañar la batería positivo la batería con el positivo de 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 los fuente yo voy a utilizar esta fuente si ustedes no tienen una fuente a la mano pues lo pueden hacer con la misma moto ponerla a cargar pero obviamente no va a ser lo mismo eficiente mientras anden en la moto la batería va a cargar esto es importante lo que vamos a hacer acá la voy a poner a cargar sin los tapones puestos si la van a poner en la moto a cargar tiene que hacer con los tapones si no se les hace un reguero de ácido yo lo voy a poner sin los tapones porque esto me permite que el agua que está aquí cuando se ponga a cargar se vaya convirtiendo en ácido sulfúrico y se liberen los gases sin ningún problema esto aquí podemos ver que enciende bien probamos que los cables también estén bien conectados y los conectamos a la fuente entonces esto lo voy a poner a cargar toda una noche completa y la idea es que se liberen gases aquí por cuando vayan a hacer esto tiene que ser un lugar que tenga ventilación porque se va a liberar mucho hidrógeno y mucho oxígeno y esto puede generar una atmósfera explosiva es muy peligroso entonces un lugar que tenga ventilación y lo ponemos a cargar una vez ya cargado ya la tengo cargada la deje toda la noche cargada y destapada para que se liberaran los gases y para limpiar el volumen pues de excedente de líquido que tenga que aquí probamos y vemos que cargó bien que no conectamos más la polaridad ni nada listo entonces ahora la vamos a desconectarla para proceder a colocar los tapones de los vasos de las celdas limpiamos bien el exceso de todo lo que cuando se cargó el volumen subió el volumen del del líquido subió entonces limpiamos los excesos para proceder a tapar la batería ponemos los tapones en la misma posición que estaban inicialmente esta batería lo bueno es que es fácil de retirar y poner estos tapones de nuevo hay baterías que traen un plástico pegado y más difícil entonces hay que recurrir a pegamentos en este caso simplemente son unos tapones de plástico que entran a presión y eso es todo eso es bueno y es malo es bueno porque es más fácil de quitar y poner pero es malo porque dejan escapar mucho más gases de la batería o sea que nos dura mucho menos la batería cerramos todo bien que quede bien hermético y listo quedamos listos para probar la batería en la moto aquí estamos ya en la moto ya monté la batería enciendo y le damos arranque eléctrico a la moto y vemos que la batería responde perfectamente si la batería puede arrancar eléctricamente la moto en realidad está en muy buen estado porque en el arranque eléctrico cuando más demanda de potencia se le hace a la batería más demanda de corriente hay hacia la batería entonces la moto puede hacer arranque eléctrico en muy buen estado esto nos podrá durar un tiempo mientras consigamos una batería nueva para reemplazarla y así también ayudamos un poquito en medio ambiente y bueno no siendo más nos veremos en otro vídeo espero que les sirva de algo este vídeo adiós